Sigo enamorada de ti Es corriente y canto para decirlo Es una locura ese amor Ya no sé qué hacer para no sentirlo Si es que aún te quiero mi amor No has podido el tiempo borrar tu preso Como aguanto tanto dolor Y en la ropa triste de tu recuerdo Ay amor ¿Por qué nos hemos separado? Ay amor ¿Por qué tan solo me has negado? No has podido el tiempo borrar tu preso Sigo enamorada de ti Es corriente y canto para decirlo Cuando me preguntan por ti Yo hago cualquier cosa para no admitirlo Es que aún te quiero mi amor No has podido el tiempo borrar tu preso 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 No aguanto tanto dolor No has podido el tiempo borrar tu preso No aguanto tanto dolor No aguanto tanto dolor Y en la ropa triste de tu recuerdo Y en la ropa triste de tu recuerdo No aguanto tanto dolor 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 No aguanto tanto dolor